Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo mis favoritos del 2021. Perdónenme que hasta ahorita, chicas, discúlpenme que hasta ahorita esté mostrando este video, pero de verdad que he tenido muchísimo trabajo, mucho pendiente, más que andado con el novio, o sea, sí, me he dedicado muchísimo a él, y la verdad, como que ya estos videos como que ya no me estaban así como dando ganas de grabar honestamente, tanto el maquillaje invernal, que es el que acabo de hacer, que quedó horrible, espantoso, este, muchos que ya, o sea, siento que, bueno, pero tengo que hacerlo mis niñas porque algunas son peticiones, chicas, pero, este, sí, estoy muy atrasada, chicas, muy demasiado atrasada, siento que ya, ahorita estoy haciendo las cosas hasta mal, de las prisas que llevo, no me está agradando eso, pero bueno, chicas, rápidamente les voy a decir los productos que en el 2021 a mí me fascinaron y que súper recomiendo, por supuesto, de catálogo, este, de las tres marcas, mis marcas favoritas, ya saben, y después va a haber mis perfumes del 2021, los mejores perfumes de Arabella del 2021, chicas, así es que suscríbanse para que no se vayan a perder ese videíto, que eso espero hacerlo, poder hacerlo mañana, ¿vale, mis niñas? Bueno, chicas, voy a comenzar por este que tengo aquí, aquí los tengo, chicas, por eso va a ser así, voy a comenzar con este producto, mis niñas, que es el jabón delicia, jabón íntimo, cuidado íntimo, que este jabón, este shampoo, o sea, jabón shampoo, me gustó muchísimo, este salió el año pasado, salió en el 2021, mis niñas, por ahí, de junio, mayo, junio, por ahí salió, buenísimo, chicas, lástima, y desafortunadamente, como siempre, desgraciadamente, muchos productos que son de buenísimos, de muy buena calidad, los descontinúan, son de los que vienen en atractivas oportunidades, en donde ya no vuelven a salir jamás, pues este jamás lo volví a ver, venía en atractivas oportunidades, y afortunadamente lo tomé, solo porque nada más me dio curiosidad, y creo que también una muñequita me lo pidió, y salió buenísimo, genial, al igual que el otro que acabo de probar, el Dainty, 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 no sé cómo se pronuncia, Dainty, este, bueno, igual que este salió muy bueno, chicas, muy, muy bueno, entonces, este es súper, súper recomendable, cuando vuelva a salir, si es que lo llegaran a ver, pues no duden en pedirlo, la verdad es que ha sido un buen jabón, por lo menos a mí me ha funcionado, se convirtió en mi favorito del 2021, ok, chicas, bueno, vamos con los rubores, estos rubores de Buster, toda la línea Buster, incluso me ha gustado toda su línea, toda la línea Buster de Arabella, son muy buenos, estos rubores, quedé fascinada por la pigmentación tan preciosa que tiene, tiene una pigmentación increíblemente preciosa, es una sutileza en el color, o sea, ni tan exagerado, ni tan pigmentado como lo horrible que es el Arman Dupré, horrible, chicas, que pigmenta al extremo, es una pigmentación pésima, que es el que estoy usando ahorita, por cierto, que está, se siente pesado, se siente, y este horrible, también este de Essica, horrible, espantoso, este rubor, horriblísimo, que ese no pigmenta nada, o sea, estos los peores rubor que yo he probado, chicas, los peores, este es exacto, este es perfecto, este es excelente, porque te deja el color exacto, ni demasiado cargado, ni tampoco que no se vea, es exacto el color precioso que deja, hermosísimo, cuando yo les hice, por supuesto que todo lo que les estoy mostrando, ya hay reseña, chicas, ya hay reseña de todos estos productos, si ustedes quieren saber a detalle de estos productos, solamente pongan el nombre, por ejemplo, ese es Delicia, Jabón Ítimo, Arabella, Barbie Frías, va a aparecer, aquí por ejemplo, estos rubor compacto Buster, Barbie Frías, les va a aparecer, chicas, solamente si pongan el título, ¿vale? Increíble, increíble, este lo ocupé como para hacerme un contorno, un bronceado, increíblemente bellísimo, o sea, una sutileza increíble, preciosa, que dejaba ese colorcito súper natural, súper bronceado, a la vez, un bronceado, pero no exagerado, un bronceado sutil, un bronceado perfecto, uniforme, exacto, justo, justo el color que uno necesita, chicas, enamoradísima de este rubor, tenía que estar en mis favoritos del 2021, al igual que este, este, pues este sí es un rubor, este es el color rosita, que lo usé en mis mejillas, increíblemente bellísimo el color, chicas, un color preciosísimo, Pink Beauty, por favor, chicas, estos dos, si no duden en pedirlos cuando los vean, créanme, que vale la pena, créanme, que son mucho mejor que los de Bisú, súper mucho mejor, yo hace muchos años usaba muchísimo Bisú, demasiado, o sea, era mi marca favorita, de hecho, MAC y Bisú, MAC y Bisú, yo le di uso bastantísimo, en un buen tiempo estuve dándole durísimo a MAC y a Bisú, y créanme que son mucho mejor que MAC y Bisú, estos rubor de Arabella, chicas, sí, es por eso el motivo del cual yo no me puedo divorciar de Arabella, chicas, porque hay productos increíblemente buenísimos y económicos, que tiene, me tiene enamorada Arabella, no puedo dejarlo, ese es el motivo grandioso, esos rubores como ellos, jamás creo que he encontrado, ni encontraré algo mejor que ellos, definitivamente así, de brutal están esos rubores, chicas, sí, otros productos que igual, chicas, quedé flipando, chicas, estos polvos de arroz, es maquillaje acabado mate, polvo de arroz, wow, chicas, jamás había probado un polvo tan perfecto como estos, tiene la consistencia, la fórmula de este producto, se siente literal polvo de arroz, chicas, es súper ligera, no se siente ni siquiera que estás usando polvo, sella increíblemente bellísimo, como matifica súper perfectamente, correctamente, perfecto, uniforme, genial, genial, chicas, ni siquiera se percibe que tengas tú en maquillaje, por ejemplo, ahorita estoy usando este polvo, que está horrible también, chicas, se siente súper pesado, incluso hasta siento aquí pegajoso, siento pegajoso, siento feo este polvo, no sella como yo quisiera, cuando tú te pones esto, chicas, de verdad que pareciera que tienes polvito, polvito en el rostro, se siente súper suave, no se siente cargado el rostro, y sella muy bien, tiene una súper cobertura increíble, que matifica correctamente, y cubre todas las imperfecciones, sella increíblemente súper bien, chicas, de verdad, otro producto súper mega recomendable, estos polvos de arroz, incluso, son los mejores polvos de Arabella, yo siempre les he dicho, Beauty Meal, que es el mejor polvo compacto que tiene Arabella, sí, claro que sí, no lo descarto, o la Selfie, es otro producto, es otro polvo compacto que tiene Arabella, que es buenísimo, que es uno de los mejores, sí, pero este rebasa, chicas, este rebasa los límites, es límites, este polvito y este ruborcito, al igual, es un color súper suavecito, muy bonito, se siente súper bien, increíblemente, súper mega recomendables, mis niñas, de verdad, muy buenos esos polvos, son los que he estado utilizando últimamente, bueno, en algunos videos son los que he estado utilizando, cuando se me ve mi rostro de porcelana, literal, sí, bueno, otro favorito del mes, chicas, estas mascarillas, yo quedé enamoradísima, pero, pero no de esta, sino que se acuerdan que venían cuatro, ya no pude adquirir la de aguacate, chicas, creo que era de aguacate la que me hizo falta, yo no la pude adquirir, mis niñas, pero la de cereza quedé enamoradísima, de esa mascarilla, lástima que ya no salió, y que ya no la pude adquirir, y solamente me quedé con esta de naranja, que todavía no la he probado, chicas, me urge utilizarla para terminarla, pero me gustó mucho más la de cereza, se convirtió en mi favorito, que por ahí muchas me están comentando, me hice mal mi maquillaje, chicas, X, no vean eso, me están comentando que esas mascarillas las encuentran en otro lugar, mucho más económicas, sí, mis niñas, sí, yo sé que sí, muñequitas, muchas me dijeron que en el tianguis está súper económica, pues son en tiendas chinas o algo así, se puede encontrar mucho más económico, chicas, pero también me comentaron por ahí, que pues posiblemente no sean tan confiables esas chinas, pero chicas, yo creo que es lo mismo, yo creo que Arabella, como me dijo por ahí una muñequita, también otra muñequita me dijo, es que Arabella lo que hace, es comprar en los lugares chinos, y los revende aquí, entonces es lo mismo, o sea, compra en otras tiendas, y los revende a un precio súper elevado, yo creo que es lo mismo, mochitas, yo no creo que pase por un filtro de seguridad, y que, ay, yo no creo, pero bueno, eso se convirtió en mi favorito, es el de cereza, sobre todo, otro favorito, sin duda, es este fijador de Maybelline, que me lo estuve usando muchísimo todo el año, ustedes se dieron cuenta, todos mis maquillajes, para ocasiones especiales, para salidas, este fue el fijador, mi favorito, el precioso, el adecuado, el precioso, el hermoso, el favorito, el que me gustó, con el que me quiero quedar, todo este año, chicas, toda la línea de Maybelline, mi favorita, sí, fue lo mejor, chicas, lo mejorcito, como les digo, o sea, hay cosas ahí bien bonitas también de Arabella, sí, 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 por supuesto, y que también lo usaría en un evento especial, sí, por ejemplo, esos polvos, definitivamente sí, porque son súper duraderos, aparte, aparte de bonitos, duran muchísimo tiempo, buena fijación, así es que sí, también los usaría, pero sí, estos los estuve utilizando todo el año, en mis eventos importantes, en las saliditas que tuve, ustedes lo vieron en los cosméticos, en los videos de salidas, bueno, chicas, pues estos de Maybelline, el fijador, el polvo, la base, el corrector, y que me acabo de pedir el primer, pero no sé si vaya a llegar, y si no, pues mejor, ahorita no quiero meterme en otras marcas, ok, bueno, esta cremita de baba de caracol, chicas, también, lo mismo, lo mismo, mucho, mucho, mucho me gusta, pero aquí hay un detalle, creo yo, pienso yo, que esta está muy demasiado humectante, que me está sacando acné, no sé si es esta crema, la que me está sacando acné, es la que he estado utilizando últimamente, todo el año de hecho, que desde que la probé, quedé enamorada, porque como empecé a notar, que disminuían algunas líneas de expresión, por aquí, por acá, como que hasta se empezaron a disminuir, chicas, huele riquísimo, la hidratación es súper duradera, por eso se convirtió en mi favorita del 2021, pero no sé si es la que me está, también sacando acné, o sea, por un lado me ayudé, y por el otro, como que me descompone, pero bueno, me gustó muchísimo, al igual que esta, mi favorita, incluso entró en mi favorito, chicas, es la crema, que estuve utilizando en el año, esta, chicas, también la de baba de caracol, buenísima, chicas, les voy a hacer el video de estos, porque si se dan cuenta, no son tan iguales, así es que les voy a hacer el video, porque si hay diferencia, en cuanto a la fórmula, si modificaron, así es que, este, no se vayan a perder ese video, chicas, ya les voy a comentar de, ok, bueno, vamos con la línea de porcelana, lo mismo, lo mismo, mis favoritos del mes, la línea de porcelana, el jabón, el jabón buenísimo, desde el primer momento que lo utilicé, que precioso, dejó mi rostro, increíblemente hermosísimo, al igual que la mascarilla, guau, chicas, es como me dejó el rostro, desde la primera impresión, o sea, increíble, la línea de porcelana, una de mis favoritas, este otro, chicas, esta mascarilla, que entra, en mis favoritos del mes, incluso, por aquí, es una línea completita, té, té, extracto de té verde, jengibre, esta de café, yogurt, estas chicas, esta y esta, mis favoritos del mes, chicas, que buenísimas mascarillas, aparte que esta huele, deliciosísimo, en el primer momento, se nota la diferencia, como aclara, como deja súper bonito, súper suave, ay no, preciosa chicas, mi favorita, esta es mi favorita, y no nada más del año 2021, no, de todo el año, chicas, de todo el año, bueno, la arcilla, chicas, la arcilla de baba de caracol, que buenísimo producto, lo mismo, dejó mi piel, increíblemente, hermoso, súper liso, chicas, increíblemente, liso, lo que se dice, liso, hace, te hace una exfoliación, pero sutil, o sea, no es grave, no es, no es dura, ya va el perro otra vez, no, no lastima, para nada, para nada, chicas, lastima el rostro, pero eso sí, te deja sumamente, increíblemente, suave tu piel, tu rostro, increíblemente, liso, perfecto, hermoso, ay no, chicas, yo quedé enamoradísima, con este, súper, súper recomendable, otro que entre mis favoritos, otra mascarilla, que igual, chicas, es muy suavecita, este es un poquito más, este suave todavía, deja tu piel hidratadita, huele rico, que por cierto, chicas, este, cuando estén viendo este video, no sé si ya les haya subido, no creo que no, viene la línea completita, de jalea real, así es que suscríbase, chicas, porque ya me estaré pidiendo, toda, toda la línea jalea real, la estaremos probando, yo creo que va a salir buena, yo creo que sí, la línea jalea real, es buenísima, para el cuidado del rostro, en maquillaje, fíjense, casi no me gusta, en maquillaje, pero lo que es para el cuidado de la piel, otro producto que entró en mis productos, ay miren, ostras, me faltó este igual en mis favoritos, este chicas, sin duda, y este no nada más del 2021, sino que de cada año, es un exfoliante para cabello, que me lo deja súper limpio, súper súper hermosísimo, limpio, fresco, suave, increíble, increíble este, este es de Evie Rocher, súper súper recomendable, también siempre, siempre lo voy a comprar, siempre lo compraré, otro producto de mi favorito del año, se los recomendé todo el año 2021, chicas, estas toallitas en maquillantes de Notree, buenísimas, mis favoritas de toda la vida, bueno chicas, vamos con este, los polvos, chicas, los polvos, mis polvos favoritos de color tren, este que tiene brillitos, este es de color phone, chicas, qué bellísima la línea de color phone, que ya voy a hacer un actualizado, porque por ahí una muñequita me pidió, el video actualizado de color phone, de la línea color phone, bueno, el polvo de color tren, también buenísimo, chicas, qué increíble, este es otro, entre mis favoritos, porque es súper práctico, chicas, qué belleza de producto, este, tan chiquito, que es para niñas, es un cepillo, espejo, que es el que he estado usando, cada que voy con mi novio, chicas, porque lo puedo usar en mi bolso, en mi cosmética, era lo guardo, no roba espacio, para nada, y me sirve para peinarme, me sirve para peinarme, y para mirarme a la vez, o sea, que es súper mega recomendable, este dos en uno, mi favorito, y no nada más del 2021, de toda mi vida, chicas, de toda mi vida, una base que me encantó demasiado, esta de colágeno, qué precioso dejó mi rostro, lástima que este venía, en atractivas oportunidades, así es que chicas, era un producto que no, quizás no vuelva a salir, bueno, al igual este chicas, estas perlitas, la maravilla, te deja un súper glow, increíblemente bellísimo, un bronceado increíble, te deja el brillo, natural de la piel, chicas, te deja brillando, espectacularmente, literal, brillando, los dos, los dos tonos, chicas, mis favoritos, mucho mejor, que el de Armand Dupré, de Fuller, chicas, mucho mejor que los de Fuller, definitivamente, esos le ganan, todavía no les he subido, ese verso, chicas, ya se los voy a subir, otro que se convirtió, en mi favorito, fue esta sombra de Rebeca, me hindiola, chicas, cómo le di uso, para tantos maquillajes, que estuve haciendo, si se dieron cuenta, la mayoría, estuve utilizando, es súper funcional, o sea, tiene los tonos, que puedes utilizarlos, con cualquier, que lástima, que ya se me rompieron, chicas, miren, ya se rompió, ahí se veía medio perdido, porque ya se me rompió, pero qué buenísimos, o sea, tiene tonos, que puedes utilizarlo, con cualquier maquillaje, tiene una súper pigmentación, súper práctico, porque está pequeñito, otro de mis favoritos, bueno, otro que se convirtió, en mi favorito, chicas, incluso hasta me volví a pedir, y me voy a volver a pedir otro, porque volvió a salir, este corrector, de Arabella, qué buenísimos, correctores, chicas, qué buenísimos, en verdad, me han gustado demasiado, me gustó demasiado, se convirtió en mi favorito, incluso, en el especial, va a ser, para usarlo, cada que sea una ocasión especial, bueno, vamos con el siguiente, es que estoy apartando, lo que no, los gel para cejas, chicas, ahorita les voy a mostrar, este de Darwin, pero todos los gel para cejas, me quedé enamoradísima, todos se convirtieron, en mis favoritos, chicas, todos los gel para cejas, cejas, súper recomendables, todos mis favoritos, mis niñas, ok, bueno, vamos con el siguiente producto, ¿por qué estaba ese ahí? no sé, no entiendo, mi lapicito, chicas, mi lapicito, de baba de caracol, mi favorito, de toda la vida, con este aprendí a hacerme la ceja, por eso, siempre le voy a estar agradecida, chicas, sí, bueno, vamos con los siguientes, que son los delineadores, de la línea Beauty Milk, ay, mi muñequita Cintia G, me dijo que ya no le funcionaron, que ya no le quedaron, a mí sí, chicas, a mí sí me gustaron, me funcionaron, me duraron, me gustaron demasiado, sí, aquí tengo más, y aquí tengo menos, pero ya me lo voy a quitar, a mí me encantaron, tanto el que es para cejas, increíblemente bellísimo, la durabilidad, la aplicación, buenísimo, los delineadores, que me da mucho coraje, chicas, que fue la campaña, que se perdió la dos, soñé, soñé que me decía la consejera, no se ha perdido tu caja, si hoy la pagas, la puedes recuperar, soñé que me decía, pero como yo ya no voy a ir, a ver a esa señora, ¿saben qué? sí fui por los perfumes, sí, perdón, voy a ir, hoy precisamente voy a ir, por esos perfumes, los que había pedido con ella, a su nombre, los de Be My Love, porque yo no soy como ella, como les dije, chicas, yo no soy como ellas, de ojetas, así de culeras, yo no quiero ser así, de esas personas injustas, y lo justo es, que lo que yo pedí, pues le paguen, entonces sí voy a ir por los perfumes, este, este, estos, que venían, en 50 pesos, voy a ir por ellos, y no tanto porque me encantan los perfumes, porque me encantan, por supuesto, pero nada más, porque no quiero quedar mal, con esa señora, que entre comillas, fue la única, que se portó más o menos amable, las demás, no merece la pena, uno ir a buscar, y pagar, que se las arreglen, porque si yo, de verdad, si yo hubiera portado, así de plano, de plano, bien ojeta, yo le diría, que los pague ella, su problema, así diría, pero no chicas, yo no soy como esa persona, así es que, este, voy a ir por esos perfumes, y ya se los estaré, este, mostrando, vale chicas, porque por ahí me dijo, mi muñequita Gary, me dijo que, los perfumes llegaron diferentes, tanto el color del frasco, el líquido, y el aroma, llegó súper diferente, a lo que es el de ahorita chicas, quien sabe, si tengo que checarlos, así es que, estos de los que he tenido anteriormente, mi favorito chicas, vamos a ver los nuevos, vale, y pues si me da mucho coraje, porque en la campaña número 2, mis niñas, ahí me había pedido, un montón de delineadores, que a mí me fascinaron, y me da muchísimo coraje, la verdad, porque yo les dije, cuando les hice la reseña, chicas, son los mejores delineadores, que he probado, y son los que nunca más, van a volver a salir, pues si salieron, salieron, y justo esa campaña, es la que perdí, mis favoritos chicas, bueno, todos los labiales, todos, todos, todos los labiales, en barra de arabella, todos, todos, son mis favoritos, Buster, Biotina, Black Carbon, piel de ángel, todos, todos, son mis favoritos chicas, si transfieren, no me importa, me encantan los tonos, son mis favoritos chicas, bueno, los labiales Buster, los únicos favoritos, labiales líquido, de arabella, ya que son los únicos, que siguen saliendo, al mercado, porque los demás, aunque los recomiende, no salen, y estos han seguido, saliendo, siempre, cada vez que se puede, entonces, estos si los podría yo mencionar, los Buster chicas, son, tienen un desgaste, increíblemente bellísimo, porque te dejan, tinta, del mismo labial, te deja el color, no se sienten, pesados, no se siente, pegamento, en tus labios, no se ven, feos, parchosos, no se ven nada mal chicas, así es que yo, prefiero, este, siempre quedarme con estos Buster, mis favoritos, bueno, otro favorito, si, mi favorito del año, fue este, y ahorita no se los puedo mostrar chicas, porque está ahí guardado, pero es el, helado Pop Cherry, si edito este video, les estaré mostrando, el helado Pop Cherry, el que gana el número uno, yo se los mencioné, mis favoritos de junio, se acuerdan chicas, mis favoritos de junio, porque salió por ahí, de junio, fue que salió esa fragancia, el helado Pop Cherry, hasta les voy a poner varios, para que ustedes sepan, cual super mega recomendable, yo sé que a muchas no les gustó, a muchas me dijeron, no, paso, a mí no chicas, huele a detergente, es detergente, entonces yo lo utilizo, para mi bra, y para mi panty chicas, yo lo uso para eso, para eso, ocupo ese perfume, para perfumarme ahí, ya se los había dicho chicas, yo me perfumo ahí, así es que yo lo uso ahí, y huele todo el tiempo, riquísimo, la verdad me gustó, siento que vale la pena, aunque muchos me van a decir, ay no, eso es malo, y que no sé qué, bueno, no sé, no sé, a mí me funciona, a mí me gusta, y a mí, yo siempre lo usaría, toda mi vida, espero que nunca lo quiten chicas, porque por ese perfume, fue que caí en la tentación, de seguir en Arabella chicas, por ese perfume, porque dije, no, yo lo quiero, yo lo quiero, y cada vez que lo veo en el catálogo, yo me pido uno chicas, el helado Pop Cherry, ese mi favorito chicas, yo me siento super limpia, con ese perfume, esa es limpieza, ese no es que huele a frío, dulce, fresca, que huele así como romántica, y eso no, hueles a limpio, eso es lo que me gusta de esa fragancia, lo mismo esta, mis niñas, ay chicas, fíjense que, en estos últimos días, anteriores, ha estado haciendo fresquecito, un rico fresco, delicioso, así como me encanta el aire fresco, y he estado utilizando muchas fragancias de Arabella, que con el clima, si han quedado, combinadas, exquisitamente chicas, ayer, precisamente, utilicé, el Dreamer, el Dreamer, el, el primero que salió, antes del Moon and Sun, se acuerdan, de la lunita, que delicioso perfume, todo mundo me lo chuleó en la calle, chicas, de verdad, hasta les subí historias, les se las subí, que delicioso perfume, chicas, que delicioso, combinado con el clima, igual esto chicas, este lo probé, un tiempo de así como un fresquecito, medio que llovía, y medio que estaba fresco, por ahí de junio, también probé este chicas, en ese clima, oh por dios, una combinación, exquisita, este perfume, yo me pedí cuatro, este porque me encanta, y mi muñequita Garimiau, también se pidió otro, aprovechó la oferta de último minuto, si chicas, deliciosísimo, me encanta, me fascina este, es otro de mis favoritos, en la ropa huele deliciosísimo, mis niñas, que delicioso, bueno, ya vamos a terminar, ok chicas, ya vamos, 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 bueno, todos los crayones, lo mismo, hay una muñequita, me está pidiendo la actualización, de todos mis crayones, y mis niñas, les voy a hacer mi video, de todos los crayones de Arabella, todos los amo, todos, 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 súper recomendables, todos los crayones de Arabella, son mis favoritos, sin duda, ahorita les estoy mostrando este de Dark Queen, pero tengo todos, todos, toda la línea tengo chicas, así es que, mis favoritos, mi favorito del año, sí chicas, Mega Lash, qué preciosa máscara, sin duda, mi favorito de toda la vida chicas, es que no se compara con ninguna máscara, de todas las que he probado, esta es la mejor, esta es la mejor chicas, siempre, 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 la mejor, la amo, la amo, le iba a dar un beso, pero van a decir, esta está loca, bueno chicas, mi favorito es la máscara, estoy en espera de la 4 de Lash, pasado mañana me llega, yo cuando esté grabando este video, me va a llegar el sábado, así es que cuando ustedes estén viendo este video, quizás ya hasta lo tuve, así es que mi favorito chicas, bueno, otro que fueron mis favoritos del año, fue este primer de olivo, y la base de olivo, porque estuve utilizando, la de baba de caracol, pero ya me fastidió, ya no me gustó, así es que ya, va con esa, esa, esa base, ya no, ahora es la de olivo, bueno, otra que igual se convirtió en mi favorito, es esta máscara, pero esta la uso solamente para las pestañas inferiores, porque las deja muy bonitas, piezas, pero bonitas, las de abajo, porque para las de arriba, horrible chicas, horrible como todas las máscaras de abón, horribles, yo sé que hay unas amantes de abón, y que aman muchísimo abón chicas, yo no, yo no, los cosméticos no me gustan, no me gustan los cosméticos, los de abón chicas, son caros, y son chafas, y son feos, y no funcionan, y no sirven, y no duran, y todo lo que ustedes quieran, no me gustan, no me gustan chicas, definitivamente no, entonces las máscaras, terribles, todas sus máscaras, ninguna me ha gustado, pero esa la utilizo para las de abajo, porque las deja tiesas, por eso, las de abajo, ni las alarga, por eso es que como no me importa alargar las de abajo, por eso es que las uso para abajo, bueno, y este delineador, que se convirtió en mi favorito, que cuando les hice mi blog, mi primer blog, y que de ahí no he hecho otro más, bueno, cuando les hice ese video, yo acababa de irme de fiesta, chicas, me duró toda la fiesta, el siguiente día ese delineador, increíblemente sorprendente, pero así fue chicas, toda la noche me duró, ese delineador conmigo, toda la noche, sudando, bailando, moviéndome, me duró toda la noche ese delineador, ese, yo sé que por ahí hay otras muñequitas, me han dicho, a mí no me gusta, a mí no me funcionó, a mí sí chicas, a mí sí, se convierte en mi favorito, estos chicas de Dark Queen, y también los de Lunática, chicas las sombritas, qué bonitas, súper delicaditas, súper bonitas, unos colores bien bonitos, más los de Lunática, chicas, esas sombritas súper bonitas, porque las puedes llevar, utilizar, cargar, llevártelas, y por cierto, este fin de semana me las voy a llevar, por cierto, que me acuerdo, qué bonitas sombras, súper prácticas, chiquititas, pigmentadas, dejan un brillito bonito, son unos colores súper bonitos, mis favoritos, otros favoritos chicas, sin duda, son los rubor de Arabella, todos los rubor de Arabella, me han gustado chicas, muchísimo, estos son de Nude, este es de la marca Amoret, Nude, un color naranja hermoso, tiene muchos tonos para elegir, eso es lo que me gusta, y este un bronceado precioso, de Beauty Milk, preciosos, preciosos los rubor chicas, otro de mis favoritos, igual estos polvos chicas, de Hola Selfie, y Beauty Milk, son mis favoritos, y los de Arroz chicas, sin duda, y definitivamente, otro de mis favoritos, este sacapuntas chicas, se convirtió en mi favorito, ya que me ha durado muchísimo tiempo conmigo, y sigue teniendo filo, tiene ya un año conmigo, y sigue teniendo filo, es buenísimo, te sirve súper bien, es de Arabella chicas, súper buenísimo, el de abón, una vil porquería chicas, 50 pesos me costó el de abón, se rompía cada rato, se destapaba, se zafaba, porque era como un, como un, como les podría decir, como un tubito pequeñito, que se sellaba, porquería, ni sacaba filo, me tronó varios crayones, una vil porquería, el de abón, por eso a mí no me gusta abón chicas, este muy bueno, con un precio de 20 pesos, increíblemente bueno, este que también se ha convertido, en mi favorito, con este he podido hacerme la ceja, utilizando gel para ceja, utilizando, tintas para ceja, peinándome la ceja, increíblemente, buenísimo chicas, súper mega archi, recontra, recomendable, ok chicas, este igual y súper económico, los bálsamos, todos los bálsamos de Arabella, todos, todos, igual hay una muñequita, me dijo, creo que tú, o ceguera, algo así, me dijiste, que tiene un saborcito, medio extraño, tú fuiste, o Fati, quien fue la que me dijo, este, que tiene un saborcito, medio extraño, algunos si, algunos tienen el aroma, muy potente, que hasta lo, llegas a saber, pero, pero pues bueno, mientras no te haga daño, porque miren, a mi la verdad, hay unos que si, te llegan como hostigar, y dices, uy si, como que ya exagera el sabor, no, hay unos que este, al contrario, desagradable, y dices, me gusta, pero no sé si sea malo, no sé si sea dañino chicas, no sé si sea dañino para uno, la verdad, a mi todos los bálsamos, me encantan, todos, todos, mis favoritos, de, el año, ok, este chicas, este como les mencioné, toda la línea piel de porcelana, es la crema limpiadora, que es como para desmaquillarte, que bonita dejó mi piel, super recomendable, me encantó, otro que se convirtió en mi favorito del año, fue estas ampolletas chicas, si, por eso hasta me pedí otras, y voy a empezar a usarlas, porque ahora les voy, ya que maltrate mi cabello, así de feo y todo eso, ahorita ya voy a empezar a cuidármelo, les voy a hacer un video, al igual que les voy a hacer un video de mis uñas, de que ya empiezo a cuidarme, también les voy a hacer un video, de como me empiezo a cuidar el cabello, yo lo recupero inmediatamente chicas, no se preocupen, no piensen, ahí se va a quedar pelona, no, no, yo recupero inmediatamente mi cabello, me empiezo a quitar todo eso feo, le doy su tratamiento, el tratamiento que yo le hago, y como nuevo, chulísimo otra vez, ok mis niñas, pues bueno, espero que les haya gustado este video, estos fueron mis favoritos del 2021, la verdad fascinada con todos estos productos, super recomendables chicas, todo lo que me fascinó del año 2021, la mayoría si se dan cuenta es Arabella, estoy enamorada de Arabella chicas, aunque pague mal, estoy enamorada de Arabella, me encantan sus productos de Arabella, me encantan los productos, son económicos, puedo experimentar con ellos, sin que me duela tanto el codo, y pueda decir, bueno pues ya ni modo, ya o sea, lo regalo o lo vendo, algunos los regaló, la mayoría porque ni los vendo, algunos los uso a la fuerza, pero bueno, pero de eso, a estar experimentando con estos caros, y que me de coraje, de que no funcionen, no chicas, no, la verdad muy decepcionada de esas marcas, y estos fueron mis favoritos del 2021, espero que les haya gustado, ahora vienen mis perfumes favoritos del 2021, que ese video es dedicado, para mi muñequita Nilu, espero que ya estés viendo estos videos, porque hace mucho tiempo, este algo así como que se les compuso el celular, me comentó, este no tenía como comunicarse, espero que ya estés aquí mi niña, por favor Ani, porque el video de mis favoritos perfumes, del 2021 de Arabella, se los estaré subiendo, en un próximo video, bye, ¡Gracias!